De las candidaturas a las internas, el próximo 30 de junio tenemos elecciones y estamos con uno de los precandidatos que viene hablando mucho de uno de los temas centrales de todas las campañas, que es el de seguridad, con su campaña de Vivir Sin Miedo, que ya llegó a las firmas para ir a plebiscito, pero ahora también habló de educación y generó muchísima polémica. Recibimos a Jorge Larrañada. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy buenos días. Es un gusto de poder estar aquí en Desayunos Informales. Bienvenido. Bueno, para ser específicos, dijiste en un acto, en el marco de un acto político, que te aterra la hipoteca para el país que hoy significa la educación pública. Hay chiquilines que siendo niños van drogados a las escuelas. En primer lugar, me parece central afirmar el tema de la hipoteca. Y la hipoteca yo la sintetizo en que el 50% de los niños que están en tercer año en escuelas de contexto crítico, no tienen comprensión lectora. Y esto es una hipoteca de una gravedad extrema, porque esos muchachos siguen y en algún lugar de secundaria se empantanan y terminan fuera de la educación. Es demostrativo de un fracaso estrepitoso, de la misma manera como es un fracaso estrepitoso seis de cada diez niños que no culminan secundaria y uto. Y esto es, a mi juicio, es alarmante. Después, yo soy una persona que recorro el país permanentemente. Hablo con la gente en pueblos, en villas, en ciudades. Hablo con maestras, hablo con los padres, con madres. Hablo con autoridades y a mí se me ha expresado en muchas ocasiones la circunstancia, a mi juicio, constitutiva de un problema y es del tema de la droga en los niños y en las clases. ¿Qué tipo de droga? Bueno, drogas. Porque, por ejemplo, Pablo Cayani dijo que si es medicación ya no es un dislates y una falta de respeto a los niños y a sus familias que pasan por un problema de salud. La declaración, Pablo Cayani, dice y dijo que en este momento no había procedimiento. Yo sé que han existido procedimientos sobre el tema de droga en niños, en las escuelas. Y yo no lo pongo como una alarma pública. No, la declaración suena así. No, no. La declaración puede sonar como suena, pero si en este país no estamos alertando de las cosas graves que pasan en la educación pública, entonces estamos maniatados. Pero una cosa es alertar sobre las cosas que pasan en la educación pública cuando uno lo puede sostener con evidencia empírica. Es decir, bueno, si el 50% de los niños tiene problemas de compresión lectora, solo 4 de cada 10 termina al liceo, pero decir, hay niños que van drogados a la escuela que surge de declaraciones que le han hecho a usted en las recorridas, no parece tener muchos que usted en el milagro, pues se pregunta. La evidencia empírica debe ser recogida por las autoridades de la enseñanza. Bueno, pero Cayani, que es una autoridad de la enseñanza, dice no van niños drogados a las escuelas, otra cosa es la medicación. No, él dice que puede haberse un descuido de algún niño en la droga de su familia. Que hay situaciones de niños con problemas de drogas en las escuelas, los hay. Pero niños adictos. Niños que consumen drogas, niños que provienen de hogares de contexto crítico, niños que vienen de hogares cuyos padres irresponsables consumen drogas. Eso es algo que está en todos lados. Es un problema mucho más grande también, ¿no? Que un problema de la educación. Bueno, por supuesto que es un problema... El problema no es que vayan a la escuela drogados, el problema es que se droguen en esa edad. Pero lógico, es un problema granísimo. ¿Cómo consiguen la droga, además? Pero, ¿qué se lo dicen las maestras, a los padres? ¿Quién se los dice? También maestros y padres. ¿Y los maestros no denuncian esas cosas? Claro, ¿qué pasa con la acción a la de la justicia? Por supuesto que en algunos casos los han denunciado. Y por supuesto que seguramente deben haber expedientes. Hay casos de expedientes puntuales. ¿Cuándo le plantean esto? Cuando ve, no sé, una madre o un padre... Bueno, en algunos casos... ...un docente le dice, mire, la rañaga, hay niños que vienen drogados a la escuela. En algunos casos me han relacionado la existencia de denuncias que se han trasladado en temas de procedimientos. Y en otros casos seguramente las maestras darán curso de esa notificación a las directoras de los centros de estudio. ¿Y ahora? Pero el tema no es negarla. El tema es determinarla. Justamente, pero como no está determinado, no sabemos... Porque uno puede decir, bueno, un niño que vaya drogado a la escuela es un problema. Sí, es un problema. Ahora, en el marco general de los cientos de miles de niños que van a la escuela... Pero si no sabemos el número. Bueno, pero yo no le puedo tampoco dar un número puntual. Yo pregunto si es responsable, si es responsable que un candidato a la presidencia... Yo de lo responsable no te la llevo. Es una pregunta. Porque yo soy... No, no. No es que no me la lleve. No, no. Estás emitiendo una calificación... Pregunto si es responsable. No hablé de irresponsabilidad. Pregunté. Yo soy un responsable y siempre he sido responsable. ¿Es responsable cuando no hay datos sobre el tema que un candidato lo diga públicamente? No, es responsable. No es mejor llamar a las autoridades de la educación y decir, bueno, me están transmitiendo este problema. Bueno, pero lo hemos hecho, lo hemos intentado hacer, pero como hay una incapacidad manifiesta en la conducción de la educación pública, pasa lo que pasa. Entonces, no terminemos intentando censurar al mensajero porque es una realidad que golpea hoy a los jóvenes, a los muchachos y a los niños. Entonces, como lo sabemos, no podemos decir nada. No, no, pero está comprobado. De hecho, el otro día hubo una firma de un pacto ético entre la prensa y alguno de los partidos políticos de las noticias falsas. Y generar que una noticia de que el niño va a traer a las colas es importante. ¿Usted le parece que yo lo que estoy diciendo es una noticia falsa? Ni a favor ni en contra. No tengo las pruebas. Si yo lo expreso es porque lo he recibido como reclamo y como situación. ¿Y lo ha denunciado? Capaz que estaría bueno... Pero porque hay casos que hay expedientes y se sustanciarán. Lo estoy denunciando en forma pública para que de alguna forma también tomen cartas en el asunto de las autoridades. Capaz que estaría bueno, Jorge, que... Porque ustedes se están afiliando en algunos casos al hecho de que no, que es negativo. No existe. No, no, no. No tenemos las pruebas. Es como sostener el escándalo de las cárceles. Hay 10.500 presos. Es un disparate decir que hay un promedio de 5 dólares de consumo por día por preso. Admitiendo de que no todos los presos consumen. Que un 40% consume 10, 12 dólares por día. Usted actuó bien y responsablemente en torno a este tema. Las personas se le acercan y le dicen... Hay niños que van drogados a las escuelas y usted dice hay niños que van drogados a las escuelas como declaración pública. Sí. ¿Y está mal? Lo creo que no. Lo creo que no. Porque estoy precisamente haciendo uso de una vocería que amplifica para que por lo menos se investigue y se sepa sobre este tema. Jorge... Porque tampoco es bueno tapar este tipo de cosas. Para investigar y... Porque es una vergüenza. Para investigar y saber... No sé si tenés los datos acá para atrás, pero acá para adelante capaz que estaría bueno recopilar. Tal señora en tal escuela está denunciando, tal señora en tal lugar... Pero ese es un seguimiento que tiene que hacer la educación. Claro, pero si las denuncias te las hacen a vos, pero me las hacen a mí, pero a su vez es algo que... Va a haber un trámite parlamentario... Está en la comunidad educativa. Eso está en las comunidades educativas. ¿Vas a traer un trámite parlamentario de convocar a autoridades de la enseñanza para esto? No haremos algún trámite vinculado a ese tema, pero... O sea, para que no queden solo la declaración. Eso está en cada una de las comunidades educativas. No debería ser el proceso. Primero investigar y después en tal caso decir, bueno, está confirmado. Hay X cantidad de niños que van drogando... Yo no lo expreso porque conozco de casos que están comprobados. ¿Mantavideo o interior? ¿Cuántos? En el interior. Le vuelvo a decir que no le puedo dar el número. Vuelta con la... ¿En qué departamento? ...en la casa del vecino. No se trata... Lo que yo reclamo es que es importante saber los casos, el número... Usted lo que tiene que reclamarle es también a las autoridades... Cada vez que vienen las autoridades de la educación... No, pero usted tiene la información, nosotros se la podemos reclamar. ¿En qué departamento son esos casos? Hay varios departamentos. Hay varios departamentos. Yo no voy a estigmatizar ni escuelas, ni maestras, ni departamentos. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones de estas características. Y a mí me parece que si el propio director de primaria expresa... que en este momento no hay procedimientos, significa contrario, que han existido procedimientos. Y esto es así. Yo me parece que utilizar toda una discusión sobre este tema en todo este programa... Ustedes son los periodistas y tienen el legítimo derecho a hacer las preguntas y yo contesto. Hablemos, no, pero hablemos de educación del planteo de cambios, adhirió a la propuesta de DUI 21. No, yo no me adherí a la propuesta de DUI. ¿Pero sí está de acuerdo con varias de sus propuestas? Estoy de acuerdo con varios puntos de su propuesta. Nosotros vamos a sacar algunos puntos vinculados a la educación. En su momento hicimos un enorme esfuerzo en materia de un pacto nacional por la educación que se concretó en febrero del 2012, donde firmaron todos los partidos políticos bajo la presidencia de Mujic y lamentablemente a los 6, 7 meses, lamentablemente, se incumplió. Y el país necesita variar una política educativa que ha sido exenta de resultados, o con pésimos resultados. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Realidad es gravísima lo que yo marqué y también hay escuelas de Montevideo en donde van niños calzados con cuchillos a las escuelas. Y eso me lo reafirmo porque lo conozco directamente. Tengo la escuela y tengo el lugar. Y hay procedimientos penales de las instituciones correccionales correspondientes y, sin embargo, la situación sigue. Y esto es lo que pasa y lo que sucede hoy en la enseñanza. Y yo creo que es dramático porque lamentablemente han dilapidado un crecimiento económico y no han procedido a generar cambios en una educación pública que cada vez está con mayores dificultades y con mayores problemas y que no reaccionan porque lo que intentan siempre es esconder los temas. Es como con la gente que vive en situación de calle. Está en la puerta del Banco República, la sacan del Banco República porque vayan al Banco República y están tres, cuatro cuadras para abajo. Pero antes de cambiar el tema, Jorge, y hablar un poco de seguridad, aunque tiene que ver una cosa con la otra. Ella te preguntaba por hoy 21. Dijiste, no adhiero, comparto algunas propuestas. ¿Por qué no crees que sea un pacto político lo que pueda ayudarnos a salir de esto? No, no, no. Precisamente... Porque el del dominio hace mucho que lo ayudó. No todo lo que contiene hoy 21 puede terminar siendo uno de los aspectos a centralizar en un pacto nacional sobre la educación. Te abrís de eso porque hoy 21 está pidiendo... No, no, no. Yo creo en un acuerdo nacional por la educación. ¿Qué puede ser por ese camino? Yo creo que hay que blindar la educación pública de los corporativismos, de las dictaduras sindicales, de la vergüenza de lo que pasa hoy con el PICNT como filial política del Frente Amplio, que es una vergüenza. ¿Vas a firmar el libro abierto desde el 21? ¿Vas a firmar el libro abierto lo que ellos proponen? Sí, como demostración de concurrir hacia una voluntad de entendimiento, sí. No suscribiendo todos sus puntos, pero me parece que hay que blindar la educación pública a través de un acuerdo de los partidos políticos, porque tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos un ministerio, yéndonos al trabajo y a los sindicatos y a los corporativismos, un ministerio de trabajo que es un ministerio del PICNT, con cosas que han pasado que son un desastre, como las de decir de que la justicia independiente de nuestro país no puede intervenir sobre aspectos que vinculan a la conflictividad sindical. Y esto es un desastre, como lo de la compañía del gas. Jorge, yendo al tema de seguridad, en una entrevista el viernes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a repetir que coincidía, por ejemplo, con un aspecto de lo que se plantea en el plebiscito de vivir sin miedo, que es el tema de los allanamientos nocturnos. Ahora, él considera que no es necesario modificar la Constitución, que bastaría con una ley interpretativa. Hay ustedes que están en... Pero es de estar supino disparate lo que dice el ministro Bonomi, que no entiende absolutamente nada. ¿Cómo se va a dictar una ley sobre los allanamientos nocturnos cuando hay una prohibición constitucional? Primero hay que sacar el candado de la prohibición constitucional para después legislar. ¿De qué estamos hablando? Ya que la ley interpretativa es sin miedo. Es un mamarracho, un mamarracho lo que sostiene al ministro Bonomi en ese sentido. Así se lo digo textualmente. Y con respecto al tema puntual de la militarización de la seguridad, que es la contracampaña del Frente Amplio, del PICNT, de las organizaciones sociales, le digo que quien primero y el principal impulsor de militarizar la seguridad pública es el presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosa, cuando envió al Parlamento e hizo aprobar una ley por la cual le confiere funciones de policía a todas las fuerzas armadas en 20 kilómetros de la frontera, lo cual significa un cesto del territorio, un cesto de la superficie del territorio del Uruguay. Y después dicen que 2.000 efectivos militares es militarizar la seguridad pública. Eso es otro mamarracho, un prejuicio frente a Amplista, absurdo y tonto. Y tonto, absolutamente tonto. Y Bonomi, que es un ministro absolutamente desgastado, dice que puede modificar por ley lo que es una prohibición constitucional. Es un disparate más grande que el estadio centenario. Por eso precisamos reforma constitucional, para que el Poder Legislativo dicte una ley por la cual le autorice a un juez a emitir una orden fundada y escrita cuando existan sospechas fundadas de que estamos ante una situación de comisión de un delito en una casa durante la noche como para poder ser allanada. Eso está en la tapa del libro. Pero el propio fiscal de corte terminó diciendo de que el Uruguay está atrasado en materia de legislación en esta materia. Porque ese artículo al que hace referencia es el artículo 11. ¿Cómo? El artículo al que hace referencia la Constitución. Pero está la prohibición constitucional. De lugar sagrado, sí. Es un sagrado inviolable de noche, no se podrá ingresar pa, 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 pa. Entonces, para eso hay que modificarlo porque es una norma que está desde 1830. Entonces, si no se saca ese cerrojo, si no se saca esa prohibición constitucional, no se puede elegir. Lo que dice el ministro es... Esto, un estudiante de primer año de facultad. Lo que dice el ministro, perdón, si el hogar es una boca, entonces no es un hogar, es una boca. Y podemos interpretar la ley de procedimiento policial como que puede allanarse. Pero es un mamarracho porque además en la práctica judicial cualquier abogado de quinta división, de quinta división, tiene un colchón o una praticuna y entonces lo transforma en hogar. Pero por favor, es un problema después de discusión y de prueba. ¿Cómo va a decir que si un hogar se comercia droga es un comercio? No, porque está mezclado la cama, el hogar, la familia, la señora, los hijos. Entonces necesitamos allanamiento porque si no, no vamos a luchar físicamente contra la boca del patabajo. Allanamiento nocturno. Y no con grandes... Pero además es un absurdo que el hogar sea un sagrado inviolable. De noche y no lo sea de día. Es un absurdo. ¿Sabes qué? Es un disparate. De otros tiempos. Igual criticó a los que se borraron durante... Es una cuestión de otros tiempos. Sí, bueno. Pero es una cuestión de otros tiempos, ¿no? Es una... por supuesto, sí. Es una cuestión de otros tiempos. De ahí emergen las constituciones... Hablando de esta campaña de Vivir sin Miedo, mientras que hizo la campaña hubo muchos en su partido que dijeron que no iban a firmar. Y usted dice, criticó ahora a los que se borraron que ahora que llegaron a las firmas lo apoyan. Ah, es posible. Capaz que me pasé un poco en poder establecer ese resongo. Pero es cierto. Es cierto. Es decir, se borraron todos. Es más, hicieron lo imposible hasta para que dirigentes importantes lo votaran. Vamos a entendernos. Hay casos notorios donde le devolvimos la firma a un diputado. Porque su jefe no quería que se llamara. Al diputado Maldonado. Entonces... Pero está. No pasa nada. Bueno, ¿en qué te estás pensando ahora cuando decís esto de que se te está subiendo el carro? No estoy pensando en nadie. Estoy diciendo simplemente que ahora están abriendo el paraguas. Diciendo que van a ensobrar y que van a apoyar. Eso lo dijo la semana pasada a Luis de Calle Pau. Que él no apoya la reforma, pero que va a permitir que sus listas ensobren si quieren y apoyen si quieren. Pero antes dijo que no firmaba y antes dijo que no firmaba y no ensobraba. Y ahora dice que... Pero mejor ahora que ensobre o no. Sí, por supuesto, sí. Bienvenido. Porque en definitiva nuestro objetivo es que salga la reforma, no entrar en un camino de quién apoyaron o no apoyaron. Por supuesto que miles de ciudadanos que no firmaron van a estar acompañando la reforma constitucional. Pero tenés memoria. Tenés memoria. Sí, por supuesto. Porque realmente el doble verso, el doble discurso, el afiliarse a lo políticamente correcto en un sistema político timorato, conservador... Pero ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno... ¿Cómo no puede discrepar con que estas cuatro medidas en realidad no cambian el eje de los problemas de seguridad? Y eso no tiene que ver con ser políticamente correcto, no. Tiene que ver con discrepar con que estas medidas sean suficientes y no sean más que nada una... Podrían decir lo contrario. Yo no me voy a sumar a un intento de plataforma política de Jorge Lamaña. Y afiliarse a lo políticamente correcto. Yo lo interpreto como que algunos no quieren afiliarse a algo como, por ejemplo, una Guardia Nacional por el viejo prejuicio de la izquierda de que todo lo militar prácticamente no sirve para nada. Esa es la realidad. A eso me estoy refiriendo. No estoy refiriéndome a otra cosa. Entonces, la plataforma política de Lamaña... Pero yo he dicho reiteradamente que esta campaña, que nosotros hicimos con un superlativo esfuerzo, los primeros que reconocimos que han participado gente de todos los partidos, fuimos nosotros. Ahora, sería muy políticamente correcto para Guido Manini Río decir, no, no, los militares pueden operar en temas de seguridad... Pero Guido Manini Río... No, y no lo dice, digo. Pero Guido Manini Río, a mí me expresó que de acuerdo al decreto 212 barra 11, pasaron 300 militares en el año 2011 a la policía. 300 militares que se cambiaron de uniforme y se pusieron en el uniforme azul. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Jorge, ¿y todo esto que pasó en el ejército con Manini, con los generales, todas estas dudas respecto a qué tanto se asume de verdad la responsabilidad por los hechos espantosos que ocurrieron en el pasado? ¿Te hizo cambiar en algo la manera de pensar sobre cuál puede ser el rol del ejército? ¿Te hizo dudar? No, no tiene nada que ver porque la culpa... Bueno, son los generales. La culpa no la tiene el ejército, ni siquiera los generales. Las culpas las tiene el presidente de la república que no ha tenido una política en materia de derechos humanos. No ha tenido una política en materia de fuerzas armadas. Y el propio Manini que debió haber suspendido el tribunal de honor y no lo hizo. También es responsable. Porque todos los generales para abajo estaban bajo su jerarquía. Esta es la realidad. ¿No es un poco injusto decir eso de no ha tenido una política en materia de derechos humanos? Me refiero al caso del pasado reciente y de la dictadura, cuando la gran mayoría de los que fueron presos, ¿no? Fueron durante la primera presidencia de Vázquez, durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿La información que apareció para permitir que se conociera la verdad sobre desaparecidos también surgieron de estos gobiernos? Por supuesto que no, porque realmente en uno de los expedientes más importantes, que no debió ser tratado como un expediente más por parte del presidente de la república, se morfó las declaraciones de Gavazo y no lo hizo leer por nadie. Y eso no se lo creo. Ni al presidente de la república ni a nadie del gobierno. ¿Por qué han mentido? Esa es la realidad. Han mentido. Porque se comieron un expediente en donde fueron alertados previamente por el ministro de Defensa, hoy fallecido, con dos abogados, o con un abogado y un escribano, al secretario de la presidencia, de que contenían esas declaraciones gravísimas, por los cuales tenían que darse los antecedentes trasladárselo a la justicia. Y sin embargo, dale para adelante. Jorge Larrañaga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.